Ya estamos en la estación del invierno y en las primeras horas no se han presentado viznas ni neblina, pero el Cenami alerta que para esta estación las temperaturas en la capital podrían descender hasta los 13 grados Celsius. Si bien no será drástico el descenso de la temperatura durante la temporada de invierno, que arrancó oficialmente a las 11 y 24 de la noche del último martes, esta podría llegar hasta los 13 grados centígrados en algunas zonas de la capital. A diferencia de otros años, esta vez no hubo neblina ni garúa durante el primer día de invierno. Hay días que sí hace frío, hay días que no. Cuando comienza a lluvinar sí hace frío, pero cuando no está, por ejemplo, normal. ¿Ahorita, por ejemplo, cómo está el clima? Está bien, está normal. Según el Cenami, la humedad llegará al 100% y no se descarta que se registre en días soleados en pleno invierno. ¿Cómo está usted, digamos, protegiéndose para este invierno? Ahí, ¿cómo ve? Bien abrigada. ¿El chullo? El chullo, el guante, la casaca, el chaneco, todo. Todo para poder protegerse de los fríos. Ah, hay que cuidarse. Hay quienes aún prefieren las prendas de manga corta. Según Don Marco, vendedor de moliente en la avenida Arequipa, lo mejor para no enfermarse durante el invierno es estar bien alimentado. Hay que comer haba, maca, aquíhuicha, todo lo que tiene omega-3. Cuando estás alimentado con omega-3, estás bien fuerte, no estás a resfriar, no estás a enfermar. Y tienes que comer natural. Agosto será el mes más frío del año. Y los distritos donde la humedad registrará los índices más altos serán Miraflores, San Miguel y Villa El Salvador. Y los distritos donde la humedad registrará los índices más altos serán Miraflores.